La gran cuestión hoy, lo que deberíamos comenzar a mirar con un cierto detenimiento es qué supone estar juntos en las instituciones educativas. Quiero quitarme por un momento de palabras como diversidad, inclusión, respeto, diferencia, aunque sea por un momento, y decirles que reducido a su mínima expresión, pero a su máxima potencia, la idea de qué supone estar juntos en las instituciones educativas parece ser de alguna manera lo que nos duele, lo que nos molesta, lo que nos preocupa, lo que se ha convertido en un deseo. En toda la trayectoria institucional, vayamos donde vayamos, sea en la educación inicial o sea en la educación de adultos, parece que esa cuestión, no digo que las otras no sean importantes, sino que hoy lo que adquiere un sentido primordial es cómo hacemos y qué significa estar juntos en las instituciones educativas. ¿Alguien me puede decir que en realidad esa es una pregunta mayor, una pregunta casi mayúscula? Porque también me podrían decir eso le preocupa también a la ciudad, esto es, qué significa estar juntos en una ciudad como Paraná o como cualquier otra. pero también es la pregunta política por excelencia, es decir, a la política lo que le debería interesar es cómo hacemos para estar juntos. Inmediatamente lo que diría es, no le voy a agregar un valor, no es estar juntos bien, no es estar juntos en armonía. Estoy preguntándome por lo inmediatamente anterior, qué significa estar juntos. En cada nivel educativo esta pregunta tiene como sonidos diferentes. Si uno va hoy a las escuelas secundarias, es evidente que es casi la cuestión. Bueno, es casi la cuestión, porque apenas sí podemos estar juntos. Apenas sí podemos estar juntos. Sin que se produzca una fractura de tal magnitud que cada uno simplemente haga su papel y por lo tanto no estemos juntos. Es decir, la ficción de estar juntos ya la conocemos, ¿de acuerdo? La pregunta por el estar juntos es la que hoy va a merecer, por lo menos en mi consideración, en lo que me parece ser radicalmente central en la cuestión educativa, es esa, es esa. Se ha universalizado el acceso a la enseñanza a nivel mundial, de tal manera que la pregunta ya no es tanto ¿cómo hago para entrar a alguien? ¿Cómo hago para dejar pasar a alguien? A pesar de que sabemos que todavía es un problema y un dilema, sino ¿qué hacemos una vez que estamos juntos? Una de mis primeras preocupaciones en ese sentido, que puede parecer una banalidad, es que pensábamos que la presencia del otro ya era suficiente para iniciar un nuevo camino educativo. Es decir, se trataba y se trata de la presencia de alguien hasta aquí ausente y en ese sentido los ejemplos son múltiples, chicos demasiado grandes que no estaban en el sistema educativo, niños de la calle, personas con discapacidad, infancias perdidas de varias maneras y que se ha hecho un esfuerzo considerable, honesto, interesante, en traerlos para adentro. La matrícula a nivel internacional ha crecido a niveles inéditos. Sin embargo, lo que pasa una vez que la presencia está es que nos seguimos preguntando sobre esa presencia cuando en realidad creo que hoy no es tan interesante preguntarnos por esa presencia, sino por algo que llamaremos y que trataremos de trabajar y aclarar y pensar la existencia de los demás. Estar presente es ni más ni menos que una posición material, es cierto que antes ni siquiera muchos estaban presentes, pero una vez que estamos presentes, ¿cuánto los proyectos educativos tocan la existencia de la gente? ¿Cuánto se vuelven fundamentales para su existencia? ¿Cuánto de su existencia es conocida por los maestros? ¿Cuánto de su existencia pesa a la hora de planificar, de pensar, de proponer actividades? O repito, como ha pasado a muchos lados, se trata apenas de un juego de presencias. Algo así como decir, bien, ya estamos todos, ahora volvamos a las pedagogías más tradicionales. y de lo que se trata es que si en realidad hay una buena presencia, la gran cuestión ahora, el gran desafío que tenemos por delante es cómo esa pedagogía se vuelve interesante para cada existencia y no tanto para cada presencia. Con la inclusión nos ha pasado que efectivamente los destinatarios, los sujetos, las personas concretas nos dicen y sobre eso estamos trabajando mucho a partir de relatos de personas que han pasado proyectos de inclusión que efectivamente han estado allí. Pero no necesariamente, lo voy a decir mal, han sido allí. Si se comprende, lo que de alguna manera esos testimonios nos indican es que una cosa es estar y otra cosa es ser. ¿Cuántos de los proyectos educativos nuevos han insistido en el estar pero ¿qué hacemos con ese ser en el estar educativo? Empezar por una pregunta casi shakespeariana Diana parece ser un poco raro con las urgencias que tenemos pero quieren que les diga, yo les confieso, no conozco mayor urgencia que la existencia de alguien. No conozco. No conozco mayor preocupación que preguntarme por la existencia de un otro que no soy yo. No la conozco. Por eso necesariamente me pongo en esta perspectiva. No quiero decir que ustedes deban seguir esta línea sino que digo que a lo que hemos hecho a propósito de la presencia hoy no estaría mal darle unas vueltas muy serias al tema de las existencias algo así como las existencias escolares no tanto como fantasmas sino verdaderas existencias